Italia vota no a la reforma de la Constitución. Según las primeras proyecciones, la negativa a los cambios que proponía el primer ministro Matteo Renzi se ha impuesto en el referéndum del domingo con el 54% de los votos, como mínimo, contra 42% a favor del sí. La consulta ha contado con una gran afluencia, incluido el voto desde el extranjero. Es un varapalo evidente para el jefe del Ejecutivo, defensor e impulsor de los cambios en las leyes fundamentales italianas, ya que Renzi ha convertido este referéndum en una especie de plebiscito. Renzi prometió dimitir si Italia no votaba a favor del cambio en 43 artículos de la Constitución de 1948. En Bruselas el resultado en Italia se sigue con preocupación por la inestabilidad que pueda llevar a la zona.